Estaba loca y le sentaba mal de ver Solía llorar sin estar triste Paraba el tráfico en la calle Guardaba la luz en su cabello rollo No tengo envidia Ni celos de los demás Pero echo de menos A alguien especial ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me llamas? Solía llorar sin estar triste Paraba el tráfico en la calle Guardaba la luz en su cabello rollo